¡Hola familia! ¡Qué grande se está haciendo esta familia! ¡Ya somos mil! ¡Vamos! Y como somos mil, pues lo tengo ahora de decir de alguna manera. A los que empezaron conmigo desde el principio y a los que se están apuntando nuevos. Eso sí, un momento. No os vayáis a relajar, seguir suscribiendos, ¿vale? Porque sobre todo hay sorteitos, hay cosas muy monas, compritas muy chulas y además, pues lo que he dicho lo primero, que os viene súper bien, me imagino. Así es que como hay mil, ¿qué hay? ¡Sorteo! ¡Vamos ya! ¡Hola! Pues venga, os tengo preparado un sorteito. Ayer en el hall os enseñé la cajita donde van a ir todas las cositas metidas del sorteo, ¿vale? Y ahora lo que quiero enseñaros es lo que os vais a llevar para el sorteo. ¡Sorteo! Ya sabéis, hay que estar suscrito, ¿vale? Así es que deprisa a suscribirse si no lo estáis, ¿vale? Le dais a la campanita para que sepáis que cada vídeo que salte os va a llegar. Por favor, os pido compartirme para que la gente vaya conociendo, darme un like si os gustan las cositas, comentadme lo que no os gusta para cambiarlo, ¿vale? Y sobre todo, sobre todo, pues eso, suscribiros porque quiero que la familia sea inmensa, ¿vale? Pues venga, vamos a empezar con lo que os voy a mandar para el sorteito. ¡Ah! Una cosa que se me olvida. En los comentarios, porque quiero comentario, claro, para saber quién quiere participar, lo que quiero que me digáis es qué os gusta de plato principal para la cena de Nochebuena, que es vuestro plato guay, el que mejor lo lleváis, más os gusta, os lo hacéis todos los años porque es una tradición, ¿vale? Quiero que me lo digáis. Entonces, pues eso, comentad el platito que os gusta y ya sé que estáis ahí para estar en el sorteo, ¿vale? Venga, vamos a empezar. Mirad, lo primero que os voy a meter es esto. ¡Ah! Son cintitas, ¿vale? No las voy a abrir porque quiero que las tengáis bien. Vamos a ver. Ahí son tres cintas, mirad qué chulas. Una verde, roja y dorada, otra plateada y azul y otra dorada y roja, ¿vale? Son chulísimas, a mí me encantan. De esta ya visteis que en el sorteo anterior también os metí. ¿Por qué tengo tantas, diréis, las compras? Pues sí, las compro y me voy a los almacenes de mayoristas, ¿vale? Y entonces, pues claro, allí tenéis que comprar por cajas, lógicamente. Pero como yo sé que a vosotras os gustan, pues lo que hago es comprar por cajas y, bueno, pues entre vosotras y yo nos lo vamos repartiendo, ¿vale? Pues estas tres para vosotras. Y ahora van estas cinco, que os voy a enseñar. Una roja con brilli, brilli, que van a venir muy bien para los regalos de reyes. Ya os dije la otra vez, vienen cinco metros, o sea, cinco, a ver, es de cinco milímetros, lo diré, por diez metros. Y es una pocholada. Tengo otra para vosotros en verde, que también es muy chula. Tengo una, como no, entre lila, violeta, rosa fucsia, bueno, pues así. Otra que va en doradito, que os va a venir también muy bien para los regalitos de reyes. Y otra azulita, ¿vale? Con un azul muy chulo también. Pues esto va al sorteo. Venga, empezamos con cositas. Mirad, estas florecitas, ¿vale? Que viene la bolsita de la marca J&E. Pues son florecitas de colores, ¿vale? Para pegarlas. Mirad, aquí hay una. Para que, uy, que se me va la cámara. Para que las veáis bien, ¿vale? Esto va. Esta tirita es que, ay, la abriría para que la vierais. Bueno, es una, veréis, es una cintita, pero es que no quiero abrirla, porque a la que le llegue, que le llegue. Con flequitos, ¿vale? Que también es súper guay. ¿Eh? Venga, en color blanco con brilli brilli. Más cositas. Uy, estos me encantan. Mirad qué cascabeles más chulos. A ver. ¿Veis que vienen con brilli brilli? Vienen seis cascabelitos. Uy, se me va la lengua. Seis cascabelitos de colores chulos chulos. ¿Vale? Ahí los tenéis mejor. Pues estos para vosotras también. Después, os he puesto, a ver si aquí se ven, buitos de madera. A ver. Ahí. Buhitos de madera. ¿Vale? Un sobrecito con un montonazo de buitos de madera. Os he puesto otro sobre con un montonazo, montonazo de maderas variadas. ¿Vale? Lleva hasta un marco. Lleva un montón de cositas. Ramos de flores, corazones, coronas. Bueno, pues un montón. ¿Vale? Venga, también para vosotras. ¿Qué más? Ah, de estas para compartirlas con vosotras. Las maderitas que hacen forma de hoja que son del Teddy. Pues también os he metido un montón. ¿Vale? Venga, ¿qué más? Esta. Una bolsita con pompones verdes. Que son súper, súper chulos. Y molan un montón. Os he metido verdes porque he pensado en los regalos. ¿Vale? En Reyes. Digo, pues ya está. Bueno. Vale. Os he metido dos pinzitas. Os he metido la pajarita. Esta es que la he abierto para ver si estaban bien porque he comprado otra para mí y ha salido rotilla. Entonces, se mira la vuestra. Ahí está. De lujo. ¿Habéis visto? La parejita. Muy chula también. Pues también la he metido para vosotras. Venga. Vamos a ver qué más. Esperar un momento que no quiero dejar los pajaritos sueltos para que no se me manchen con nada. Porque esto está todo limpio. Pero además así hacemos más tin. Que no sabemos lo que va a pasar y lo que hay después. Pues venga. ¡Ay! Mantengo la sorpresa. Lo guardo porque no hay manera. Venga. Vamos a por otra cosa. Esto es... A ver. Es que no sé cómo se llama y lo estoy buscando para que lo sepáis. Bueno. Es una... ¡Ay! Es que no sé cómo se llama. Una tirita de estas que va con estrellitas, con un hilito. No me acuerdo cómo se llama. A ver si lo veo. Ah, una guirnalda. Ya. Me salió. ¿Vale? De estrellitas. Chulísimas. Llevan en plata brillante, en lila, en azulito. Muy chula. También es para vosotras. Más. Venga. Os he metido. Que de estas también he comprado yo para mí. Que me había quedado sin ellas. Y he comprado para vosotras. Una jaula de madera. ¿Vale? Con el pajarito. Que también es hiper chula. Vamos a ver qué más hay por aquí. Venga. Unas palabritas. ¿Vale? Que, bueno, no se ven bien aquí. Parece que va solo una, pero van más. ¿Vale? Las palabritas. No es de madera. Es como... Es que no sé lo que es. Es como si fuera cartón, pero... En plan delicado. Bueno. Ya lo veréis cuando os llegue. ¿Vale? Por supuesto... Unas escobitas. Que me encantan. Las escobitas. Me chiflan y me gusta mucho regalarlas. ¿Vale? Una bolsa con piedrecitas. Vamos a ver. Ahí se ven muy bien. Con un montonazo de piedrecitas. ¿Vale? Que os viene muy bien. Para cuando hacemos los tassels para los lomos. En fin. Bueno, pues para lo que vosotras queráis hacer. Después una bolsa llena también de bolitas y demás. También pensando en los tassels o en lo que queráis hacer. Porque no solamente es para scrap. Que cada una hacemos unas manualidades diferentes. Bueno, pues ahí lleváis un remix de bolitas. Más cosas de esto. Que también me encanta. También lo compro en los mayoristas. Y también os he metido un montonazo. Que vienen hojas, elefantes, conchas, flores. Y es una chulada. ¿Vale? Entonces cuando compro, pues os dejo para vosotras. Os reservo. Ya hay más. Vale. Esto. Que también lo compro allí. Y me encanta. Porque viene súper bien para un montón de cosas. Incluso para forrar los palitos que utilizamos. ¿Vale? De los helados. Bueno, que dicen que son de los helados. Y a mí me recuerdan a los médicos cuando te lo metían hasta el corbejón. Porque eso es para mirar la garganta. No veas lo que te hacían. Pues ahí lo lleváis. Es de goma eva. ¿Vale? Vienen un montón de colores. Y es súper chulo. También. Y también estas. Que ahí se ven muchas blancas. Pero porque están al revés. Pero son estrellas, lunas. Están súper guay. ¿Vale? También son como de goba eva. Y vienen con pegatina. Para pegarlas donde queráis. Pues también lleváis un montonazo. Vale. Vamos a seguir esto. Lo voy a dejar para lo último. Vale. En fin. Esto. Ay, esto es que me encantó el otro día. Y dije, esto para las niñas. Mirad qué chulo. El renito. Es un lápiz. ¿Vale? Pero es que me encantó. Y dije, uy, para mis niñas. Para el sorteirio. Mirad el reno. Es precioso. Pues también va para vosotras. Vale. Otra cosita. Esto. Que también lo compré yo. Y es muy chulo. ¿Vale? Que son unos rodillos. Para pintar. Pero vienen las estrellas en este caso. En relieve. Y en este. Que vienen. A ver. Ahí. Que vienen lunares. ¿Vale? Y la verdad es que queda muy mono. Incluso puedes hacer con una cartulina blanca. Con esto se hace un papel scrap chulísimo. Vale. Pues ahí también lo tenéis. Venga. Vamos a por más. Os he cogido dos mariposas. De las blancas. Que son pincita. ¿Vale? Estas. Me imagino que las habréis visto. Porque son del Teddy. Pero como me gustan tanto. Digo. Pues venga. Les cojo a ellas también. Pues también va. Después. Vamos a ver. Os he cogido. Este abecedario chulo. ¿Vale? Que es precioso. A mí me encanta. Es rosa. Con florecitas. No esta florecita. Si no. Os estoy hablando de las letras. Que lleva todo. A ver. Así. Lleno de florecitas. ¿Vale? Y es un abecedario. Vale. Después. Este que lleva varias hojas. Que también es abecedario. Pegatinas. Chulísimas también. De colorines. Brilli brilli. Que brillan un montonazo. A ver si las pongo bien. Para que se vean. Ahí. Para que se vean bien. El brillito. Y lleva varias. ¿Vale? Varias hojitas. ¿Qué más? Ah. Esto es otra pocholada. Que me encantó el otro día. Y os la cogí también. Un corazón. Para escribir con tizas. De pizarra. Que viene con su base. Para que se quede. De pie. ¿Vale? Pues también os lo he cogido para vosotras. También lo he cogido para mí. Esto ha sido de dos en dos. He ido del tirón. Pero bueno. Otra bolsita. Aquí nueva. Con unas cuantas plumitas. Que son hiper chulas también. Pues también os las he cogido. Ven. Más cosas. Hay un montón. ¿Eh? Yo creo que el sorteo va a estar súper chulo. De estas. Que también metí en el sorteo anterior. ¿Vale? Que ya sabéis que son de las que puedes quitar la tira entera. O ir quitando piedrita por piedrita. También os las mando. ¿Qué más? Ah. Campanitas. Que me han encantado. Y yo todo esto pensando en reyes. ¿Vale? En vosotras. Y en que os valga también. Para los regalitos de reyes. Entonces. Vienen nueve campanitas. Suenan. Claro. ¿Vale? Pues también para vosotras. Más. Ay. Os he metido uno de estos. Porque como me encantan. Pues ahí os lo he metido. Ya sabéis lo que es esto. ¿No? De los que se planchan. Y se ponen en las camisetas. Y demás. ¿Vale? Termoadhesivo. Se llama. Pues eso. Eso sí. Acordaros de cuando lo planchéis. Ponerle un trapito por encima. Que si no os cargáis las lentejuelas. Y ya sabéis que a esto. A las lentejuelas. Se le da para arriba. Y sale una frasecita. ¿Vale? Se queda en una frase. Lo podéis poner como queráis. Pues otra cosa. Vamos a ver. ¿Qué más? Ah. Estos. Que os dije que los había comprado. Y que los iba a guardar. Porque compré dos. Para vosotras. También. Que son sellos. Sellos de gatitos. Y como yo tengo un gato. Y me vuelven loca. Pues ahí. Yo compré dos. Y dije. Uno para las niñas. Y otro para mí. ¿Vale? ¿Os dais cuenta de que siempre digo las niñas? La verdad es que creo que no tengo ningún niño en el grupo. Pero bueno. Si hay que no se sienta ofendido. ¿Vale? Es que como son tantas niñas. Si hay niños. Pues también para los niños. Venga. Ahora. Otra cosita. Para vosotras. Las plumitas del teddy. ¿Vale? Que llevan brilli brilli. Pues os he metido. Unas doradas. Y otras. Plateadas. ¿Vale? Para que tengáis. De las dos. Ya os digo. Como yo cuando compro. De muchas cosas. Compro doble. Para pasaroslas. Pues he amontonado aquí un montón de cosas. Venga. Otra cosita. Lacitos. Para los regalos de reyes. Ahí los lleváis. Para vosotras también. ¿Vale? Venga. ¿Qué más? Ah. Estas. Las mariposas guays del Paraguay. Que venden en teddy. Que son de espejo. Pues estas también son para vosotras. Porque yo también me las he cogido. Y para vosotras y para mí. Otra para vosotras. Ahí. Quedan más cosas, ¿eh? O sea. Este sorteo va a ser la caña de España. Venga. Súper pinzitas. Que también las tenía ahí guardadas. Pinzitas con estrellitas. ¿Vale? Que también vienen muy chulas para poderlas enganchar en los regalos. Son monísimas. ¿Vale? Y también son para vosotras. ¿Qué más? Ah. De esta que también compré para vosotras y para mí. Son pegatinas. De mariposas. Mirad. Me encanta la abeja. De maripositas. Flores. Y ya habéis visto la abeja también. Que también me gustan un montón. Pues también van. Ay. Ah. El sorteito. Ay. Que os muevo. Venga. Otra cosa. Que os la enseñé ya en el haul. Que había comprado dos. Que me encantaron. No las había visto. Las pegatinas. ¿Vale? Que son como pizarra. Que vienen con su tiza. Para escribir. A ver. Yo os voy a contar. Lo de la tiza viene muy bien. Pero para el corazoncito que os he regalado. Para esto. A mí me gustan. Pues a lo mejor para pegarlas como. Cuando pegas una foto. Y la pegas al lado. Y pones lo que quiera que la foto esté diciendo. ¿Sabes? O sea. Es una foto mía. Y de repente lo pego. Y pongo. Que maravilla. La lluvia en Sevilla. ¿Vale? Pues ya está. Y lo pongo. Entonces. En vez de con la tiza. A mí lo que me gusta. Con un rotulador blanco. Que la mayoría de nosotros. Aseguro que tenemos un rotulador blanco. Es poner la frase. Para que no se vaya. ¿Vale? Pero bueno. Que lo podéis utilizar para las dos cosas. Ahí está. Como es vuestro. Hacer con ello lo que queráis. A la que le toque. Que hagan lo que le dé la real gana. Venga. Más cositas. Te la he. Os voy a decir una cosa. Tengo un problemón. Porque yo no sé si todo esto me va a caber en la caja que os dije ayer que os había comprado. Así es que igual tengo que irme por otra caja. O inventarme algo para poderos lo mandar. Vamos a ver. Voy a intentarlo. Pero creo que no me va a caber. Así es que nada. Lo haré de otra manera. Venga. Más cositas. Mirad que monas. Como medias perlitas. Pero con brilli brilli. Vienen un montonazo de ellas. Y son chulísimas. Así es que para el sorteo. Madre mía. No os quejaréis. Venga. Esto lo visteis ayer también en el haul. Que también lo compré para vosotras. ¿Vale? Son pegatinas. Son tres. Porque ya os dije que esto es una entera. Pero vamos. Que la podemos cortar perfectamente. Y utilizar de uno en uno. ¿Vale? También os va. También os compré ayer. Que esto también era para vosotras. ¿Vale? Los marcadores. En verde, amarillo, naranja, moradito y fucsia. También va para el sorteo. Mamma mía. No acabo nunca. Venga. Otra cosita. Que os mando para allá. Pincitas decoradas. Que son chulísimas. Me encantan. ¿Eh? Y yo también las tengo. Y ahí tenéis otra para vosotras. ¿Vale? Otra cosa que os compré ayer. Que también la visteis. Fue esto. Que también va para vosotras. Que son los marca páginas adhesivos. Que me encantaron. A ver. Que se me está yendo la cámara. Ahora. Me encantaron. Y dije. Pues venga. Para mis niñas también. Otra cosita. Más cosas. Vamos a ver. Es que hay un montón. Y os quiero ir enseñando por partes. Y no sé lo que coger. Me estoy poniendo hasta nerviosa. Esquineritas chiquititas. Para las fotos en los álbumes. ¿Vale? Son pegatina. Y vienen súper bien. Para ponerlas en los álbumes. Son súper chulas. Son como de cartulina keraf. ¿Vale? Que se puede poner algo por encima. Se le puede poner un adornito. Bueno. Pues eso ya. A la que le llegue. Ya verá lo que hace con ella. ¿Vale? Pegatinas de estas. Que también tengo yo un montonazo. Que son súper guays. Vienen muy bien. ¿Vale? Para un montón de cosas. Jejeje. Estas perlitas. Que yo también tengo. Y las tengo ahí. Que ya las he utilizado. Y quedan chulísimas. ¿Vale? Que son pegatinita. Y son una monada. Pues también. Ay. Seguimos. Venga. Esto también es para vosotras. Unas flores. Que esto es como un fiel. Es que no. Ni fieltro. Ni corcho. Es una cosa. Hiper rara. Pero. Que son monísimas. Y que también funcionan súper bien. Y también se pueden pintar. Que lo sepáis. Porque yo las he pintado. Así es que. También es para vosotras. Seguimos. Venga. Si hay más. Hay más. No os preocupéis. Que tenéis bastante. Venga. Vamos a ver. Esto. A ver. Que yo os lo compré. En tiger. Vale. Y es. Que bonito. A que molan. Ja ja. En amarillito. En dorado. En azul. En rojo. En verde. En morado más oscuro. Estas también son para vosotras. Son adhesivas. ¿Vale? ¿Para qué las utilizo yo? Pues si queremos hacer. Alguna figurita. Con los troqueles. Mola un montón hacerlo con esto. Porque. Según lo mueves. ¿Veis? Se ve de diferente color. Entonces. Esto. También va. Mamma mía. Venga. Esto también lo he comprado. Un tiger. Que a mí me ha gustado mucho. Papel de seda. Vienen. Un montonazo. De pliegos. ¿Vale? Y me parece. Súper bonita. Es. Súper original. ¿Vale? Es. Grandecita. Porque son. 50 por 70. Y vienen. 5. Ya lo veis ahí. ¿Vale? Como esto no os lo había enseñado nunca. Porque son cosas que compro sueltas en el tiger. Pues para que lo sepáis. Son. Chulísimas. También. Seguimos. ¿Os acordáis que ayer os dije que había comprado esto? Pues era para vosotras. Que os lo enseñé. Que ya sabéis que vienen un montonazo de hojitas. Vienen 5 de cada. De 4 maneras diferentes. Vienen. Esta. 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 Y esta. Y que vienen. Directamente. Directamente. Para apretar y sacar. Porque son. Como recortables. Pero sin cortar. O sea. Ya vienen cortados. ¿Vale? A ver. Os enseño un cachillo por aquí. ¿Veis? Viene. Ya recortadito. Vale. Pues también. Es para vosotras. Otra cosa. Que os he metido dos. ¿Vale? Porque me compré yo uno. A la se me ha caído una. Bueno. Ahora la cojo. Y me han gustado mucho. Las ideas. Pues. En una de las páginas de un álbum. Lo podéis poner. Y cuando se abra en la página. Esto hace así. Y queda chulísimo. Para un álbum de boda. Por ejemplo. A la hora de poner las fotos de la fiesta. Pues lo podéis poner. Y queda súper original. Quietas parás. Que voy a coger el otro. No vaya a ser que por lo que sea. Lo pise. Y me lo cargue. Entonces. Ahí está. Bueno. Pues van también dos de esos. Vamos a por lo que os enseñé ayer. El cuadernito. Que os dije que es súper chulo. ¿Vale? Que solo conseguí uno. La primera intención era para mí. Pero luego lo he pensado. Y he dicho para mis niñas. Que ya veis que aquí viene. Esto. Que se abre. ¿Vale? Y podemos. Ay. Jolín. Y podemos meter aquí. Los bolígrafos. Para llevarlo todo junto. O podemos hacerle una shaker. O podemos hacer. Lo que nos dé la gana. Al gusto del consumidor. Pero es súper chula. Pues también es para vosotras. La pena es que no había más. Porque esa sí me hubiera gustado. Cogerme para mí. Pero venga. Para vosotras. Ya está. Si yo prefiero que lo tengáis vosotras. Disfruto más. Ahora. Este. ¿Vale? Que ya sabéis. Que es de hace. Viene de tamaño a 5. Que vienen 32 páginas. Que vienen 4 por cada motivo. Y los motivos son 8. Que también me gusta un montón. Que yo también lo tengo. Que son chulísimos. Y que con esto. Hacéis un álbum precioso. Así es que también. Os lo he mandado. Al sorteito. Esta página me encanta. La página de nota. ¿Veis? Que yo me imagino. Que ya la habréis visto. Pero como a mí me gusta tanto. Pues he dicho. Venga. Para las niñas también. Así es que ahí tenéis. Otra cosita más. Para el sorteo. ¿Vale? Y como último. Que ya estamos terminando. Ya nos queda solo lo último. Va. Que no sé cómo lo voy a meter. Este. Que ya sabéis. Todas también. Que es de papel craft. Que es una pocholada. Que vienen un montón de figuritas. Y me encanta también. Y además me gusta mucho. Porque cada hoja es diferente. Y entonces más me gusta. ¿Veis? Os lo enseño así rápido. Para que sepáis a la que le toque. Lo que le va. ¿Vale? Pues esto es otra cosita que os mando. La última de Filipinas. La última de Filipinas. Yo creo que está muy bien. ¿No? No creo que os vayáis a quejar de sorteo. ¿Verdad que no? Así es que ya estáis. Todas. Todas. Poniéndome el comentario que os he pedido. Que ya sabéis lo que es. Que quiero. Que me digáis cuál es vuestro plato principal preferido. En Nochebuena. Quiero por favor que me compartáis. Que os suscribáis. Y que me desáis la like. Que me hagáis comentarios en los vídeos. Que me encanta hablar con vosotras. En fin. Pues todo lo que decimos todas. Ya lo sé. Que soy un coñazo. Pero es que os lo tengo que decir. Porque no sabéis la ilusión que me hace. Cada vez que subo un vídeo. Y veo comentarios. O veo like. Me hace mogollón de ilusión. ¿Vale? Y ya que os suscribáis ya ni os cuento. A ver. Que no nos vamos a engañar. Que nos gusta a todas. ¿Vale? Entonces. Bueno. Pues eso. Ya sabéis lo que va. Ya sabéis. Y. Ah. Por cierto. La resolución. La doy el viernes. Si Dios quiere. Y no pasa nada raro. El viernes tenéis la resolución del ganador del sorteito. ¿Vale? Entonces. Pues venga. Meteros caña. Que si no. Os lo perdéis. Y yo creo que vamos. No nos vamos a quejar de sorteo. ¿No? Está guapi. Así es que hay que aprovecharlo. Y vosotras. Rapidito. Rapidito. Chiquillas. Que os lo perdéis. ¿Vale? Pues venga. Ahí os dejo. Suscribiéndoos. Compartiendo. Comentando. Y apuntándose al sorteo. Os quiero un montonazo familia. Un besito muy, 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 muy gordo. Y suerte a todas. Adiós.